La música de Soda Estéreo regresa a los escenarios argentinos. Lo hará en el Cirque du Soleil en Buenos Aires, que el jueves estrenará el espectáculo Séptimo Día, con la esencia del fallecido vocalista Gustavo Cerati. Y una vez que lo logramos y una vez que firmamos el acuerdo y todo, nos dimos cuenta que Soda Estéreo era el cuarto artista que el Cirque du Soleil había elegido para trabajar. Trabajó con Elvis, trabajó con Michael Jackson, trabajó con los Beatles, y el cuarto era Soda Estéreo. Es la primera vez que la compañía circense de Canadá se inspira en una banda latinoamericana para producir un show. Con 35 artistas en escena y más de 300 trasbastidores, busca recrear el espíritu de las masas que el grupo convocó entre 1982 y 1997. Por ello, el público estará de pie. El público de Soda es parte del show, entonces tenemos que integrarlo al show. De alguna manera, Gustavo Cerati, que murió en 2014 tras un coma inducido de cuatro años, volverá a cantar, ahora en el Cirque du Soleil, que ha vendido 300.000 entradas en Argentina. En el caso de Gustavo particularmente, que él no está presente, ¿qué es lo que la gente piensa? Y la gente lo lleva en el corazón. Es muy claro que Gustavo está acá. Y después, el espectáculo hará una gira por Perú, Chile, Colombia y México.